Gracias. Un caldito tlalpeño. Y seguro crees que te rayé el coche, ¿verdad? Te conozco tan bien. Qué rica está, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, mi amor, pero un rayoncito me merita un caldo tlalpeño como este. Por un caldito así, solo que viniera mi mamá de vacaciones. Lo que sea, dilo con Campbell's.